ahora lo que vamos a aprender es algo muy útil y es cómo comprar por internet lo más fácil lo que nosotros queremos es facilitarles por supuesto la vida a ustedes y que no se mueven de su casa porque lo que queremos también es que se cuiden pero para eso tenemos que saber cómo comprar y lo primero que vamos a hacer el y es ir a nuestro computador o ir a nuestro celular de donde nosotros no nos manipulemos mejor si puede ser el celular puede ser el computador como usted se maneje mejor nos vamos a nuestro buscador al nuestro buscador favorito donde nosotros generalmente nos metemos a ver páginas entonces ahí vamos a google perfecto usa google vamos a la lupita cierto ya si google chrome está explorer está un montón más entonces que se hace y ponemos triple w punto el supermercado que usted elija el que más le guste el que le quede más o la tienda que quiera comprar o el producto o la farmacia o la farmacia o lo que sea entonces siempre vamos a poner tres doble b para buscar una página triple doble b doble b doble b doble b punto en este caso esto es hipotético supermercado punto cl ya porque no va a ser supermercado punto cl va a ser el que usted eligió o el lugar que usted eligió vamos a ir a la lupita cierto ingresamos a nuestro supermercado virtual cierto y ahí vamos a ir a alguna barra donde salga inscribir datos o llenar formulario o lo que sea porque nos van a pedir nuestros datos cierto seleccionar nuestra región seleccionar nuestra comuna y ponemos guardar ubicación y cuando ya vamos guardamos la ubicación y no escribimos todos los datos que nos soliciten comenzamos a elegir los productos el y lo más importante y yo creo que es fundamental para ordenarnos es ir por secciones por ejemplo sección aseo y nos vamos con la sección aseo y así podemos comprar todo lo que nos necesitemos pero en orden cierto en orden para que estos sean simpáticos y no sea una lata comprar por internet entonces elegimos todo lo que nosotros necesitamos y nos vamos después a otro pasillo es como ir recorriendo los pasillos del supermercado ya pero por internet eso es perfecto entonces después de eso vamos a revisar nuestro pedido esto es una es una acotación mía que yo también lo hago para que ustedes sea más fácil siempre vea las especificaciones del producto si compra un agua y quiere un agua grande por ejemplo vea que es de un litro entonces pinche el producto léalo para que no le llegue una botellita chica por ejemplo cuando yo lo pincho cuando yo lo pincho no es que yo lo compro sino que solamente es para verlo solamente es para ver y siempre estas páginas te van a preguntar después si esta es tu compra no no es que uno vea una compra en la toque y se meta el carro y se estén descontando de la tarjeta no no es el nervio mío mucha gente me imagino entonces uno puede ir mirar tocar agregar incluso no se puede arrepentir y después sacar producto entonces mira fíjate en la pantalla hay que siempre revisar el pedido porque ahí hay una flechita entonces si yo por ejemplo tengo una familia gigante y quiero comprar muchas bebidas pongo el signo más entonces pongo elijo una bebida por ejemplo cualquiera cola ya apretó más 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 y elijo 3 4 5 en vez de ir al pasillo y le agrego la cantidad que yo quiero pero hay otro hay otro espacio que tienen como uno unos huequitos donde ahí tú le pones el número o siempre es más o menos él también las dos cosas ya sabes por qué porque lo más importante es mirar es observar la página completa entonces te van a dar las opciones a lo mejor es un cuadrito que uno tiene que borrar y poner 4 o lo mejor es la flechita para poner más 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 y agregar eso es lo más importante es que miremos todos miremos todo toda la esquina siempre hay información que nos va a guiar para tomar el tiempo exacto maravillosa revisamos nuestro pedido cierto lo revisamos que esté en orden si se falta algo no puede ir hacia atrás que el carrito siempre queda en lo que uno pidió el carrito siempre te lo dejas siempre te lo guardan obviamente porque un supermercado no va a querer que tú pierdas la compra entonces en el carrito que está siempre arriba a la derecha se van acumulando siempre las compras que uno va haciendo ya y ahí cuando ya revisemos y ahí tengamos listo que nosotros ya queremos pagar nos vamos a comprar pagar pagar compras en este caso así es simple así es simple nuestros datos no por supuesto nuestros datos personales uno también puede comprar una persona entonces en ese caso no pone la dirección de la persona que le quiera llegar el pedido por ejemplo a mi mamá perfecto yo puedo estar en mi correo y mandarle a otra persona y a otra dirección así es simple pues mira no sabía el nombre de apellido dirección el mail el número de teléfono entonces el número con el mail también uno va a tener a todos los datos a ver cuándo le llega el pedido ya te van a informar eso eso te lo van a informar al término de la compra bueno y ahí seleccionamos el medio de pago puede ser cuenta ruta tarjeta de débito de crédito la que usted tenga si una planta mejor y se la sacan al barrio una que se pueden dosar y la compra fue exitosamente hecha